Necesitamos hablar un poquito de las cifras de violencia en este país y ahorita les voy a decir por qué. El fin de semana, particularmente el sábado, me entró la analítica que llevo dentro y me puse a simplificar un poco las gráficas, las cifras más bien, de violencia, los delitos del fuero común reportados por este sistema nacional de información que tiene la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana y fíjense nomás lo que encontré. Ahí les va como de que no, claro que sí. Y me parece importante que entendamos esto porque, mis amigos, parece como que no lo entendemos al 100%. Aquí le hago un poquito de zoom para que lo veamos. Miren, amigos, estas son las cifras publicadas al menos hasta abril de este año. Estamos hablando que enero, febrero, marzo y abril, cuatro meses. Estas cifras son acumulados en cuatro meses. Aquí ya los ordené por el estado más violento, el partido que lo gobierna, las cifras y los delitos frecuentes en este. Y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, por eso se los quiero enseñar. Acá, mis amigos, tenemos que el estado más violento de México es el estado de México, gobernado por el PRI, al menos hasta abril de este año, acumulaba 105 mil 857 delitos. La módica cantidad. ¿Cuáles son los delitos? Homicidio, lesiones, abuso sexual, acoso sexual, violación, daño a la propiedad, fraude, abuso de confianza, extorsión, despojo, violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Échense esta. Esta quiere decir que cuando se divorcian o cuando hay pensión alimenticia que pagar, no la están pagando, no le están dando de comer a sus hijos ni a sus familias. Narcomenudeo, amenazas, delitos cometidos por servidores públicos y falsificación. Ahora, quiero hacer una acotación antes de seguir. Estos son los denunciados, son los delitos perseguidos por oficio denunciados, de los que la autoridad tuvo conocimiento. Así que, estableciendo eso, esto es lo mínimo esperable de delitos. No es lo máximo, es lo mínimo. Estos podrían duplicarse, triplicarse y demás, porque hay mucha gente que no está denunciando. Ahora, ¿qué sigue? La Ciudad de México, gobernada por Morena, Claudia Sheinbaum, es el segundo estado más violento. Y acá, los delitos son distintos al primero. Aquí, aunque en la Ciudad de México tenemos 70.963 delitos, principalmente hablamos de robos, lesiones en los robos, fraudes, abusos de confianza, daño a la propiedad, violencia familiar, abuso sexual, violaciones, amenazas, narcomenudeo, ahí está la Unión Tepito, tenemos por allá, delitos cometidos por servidores públicos, corrupción de menores y falsificación. Si nos vamos al tercer estado más violento, es Jalisco. Jalisco cuenta con 42.537 delitos registrados hasta abril, entre los que se caracterizan las nada ostentosas delitos de lesiones, abuso sexual, violación, robo, fraude, extorsión, daño a la propiedad, abuso de confianza, despojo, narcomenudeo, violencia familiar y amenazas. Por supuesto, Guanajuato, en el número cuatro, fíjense, fíjense los delitos, porque muchos yo sé que van a decir, no, es que Guanajuato es el más violento por los acontecimientos del fin de semana. No y sí. En Guanajuato, lamentablemente, estas 42.527 muertes sí pertenecen en su mayoría a homicidios por narcomenudeo, por ejemplo. También hay violencia familiar y demás, pero particularmente Guanajuato es el que tiene el mayor número de homicidios en el país. Esto es lo que lo pone sobre la balanza, porque si bien podemos decir que la Ciudad de México es en donde hay también un número importante de delitos, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México, donde te van a robar o te pueden hacer fraude, que vivir en Guanajuato, donde te pueden matar. Esa es la diferencia, para que me vayan entendiendo en esto. Y es, ojo, registrado hasta abril. Faltan las cifras de mayo y obviamente las del mes en curso, pero también faltan los que no han denunciado, los casos que no sean, los que no se tiene conocimiento o los casos que no pasaron, porque también no ocurre. Ahora, el quinto estado más violento, Baja California, donde también tenemos homicidios, lesiones, abuso sexual, violación, robo, fraude, daño a la propiedad, narcomenudeo, amenazas, allanamiento de morada, corrupción de menores y violencia familiar. En Baja California tenemos 31 mil 277 delitos. Luego vamos con el sexto estado más violento, Nuevo León, que tiene 25 mil 131 delitos registrados, al menos hasta abril. Lesiones, abuso sexual, violación, robo, amenazas, delitos cometidos por servidores públicos. Chequense esta. Veracruz ocupa el séptimo lugar con 24 mil 427 delitos registrados, lesiones, homicidio doloso, abuso sexual, hostigamiento sexual, robo, violencia familiar y amenazas. Y así nos podemos ir. Aquí están las cifras, también está Chihuahua, Puebla, tenemos Querétaro, Coahuila, Hidalgo, San Luis Potosí. Vienen aquí las cifras. Ahora, ¿cuál es el menos violento? Campeche, para mi sorpresa. Campeche, el estado que dejó Alejandro Moreno Cárdenas para irse a gobernar a los peristas, tiene registrados 719 delitos, entre los que destacan, robo, violación, daño a la propiedad, lesiones y abuso sexual. ¿Por qué les enseño esta gráfica, mis amigos? Porque insisto, y lo voy a repetir por tercera ocasión, no son todos los delitos, son exclusivamente de enero a abril, este es el caso que estudiamos, son los delitos que están registrados en este sistema de información, enero a abril de este año. Pero fíjense nada más lo que se acumula de delitos entre enero y abril. El más violento sí es el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Baja California, es el top 5. Pero no es lo mismo Ciudad de México que Guanajuato. No es lo mismo. Ahora, insisto con todo este tema, porque viendo los delitos, prácticamente la constante en todos es violencia familiar. Si vemos todos los delitos, en prácticamente todos los estados encontramos que hay un número de denuncias por violación o por violencia familiar. Eso significa que no todo está en el gobierno, ¿se dan cuenta? No todo está ahí. También está en casa, en la educación. Se perdió la educación. El robo es la constante, siempre vamos a encontrar un número importante de robos en cada uno, son los más, son de los que hay más con mayor cantidad. Pero este es por la pobreza. Cuando alguien roba es porque no tiene. Después ya llegan los maleantes que se acostumbran a conseguirlo todo fácil, ¿no? Pero en un principio el robo se origina porque no lo tienen, tienen que conseguirlo a la fácil, porque no hay lana. Entonces, este es cuando Andrés Manuel López Obrador se refiere a tenemos que eliminar lo que ocasiona, ¿no? De fondo. Ahí es en donde van sus programas. Por eso van enfocados. Los programas sociales del presidente no solo van enfocados a lo que dicen muchos de que sean políticas clienterales. Van enfocados a que ya no se robe, a que la gente tenga un ingreso. Teniendo un ingreso, les estamos quitando las ganas de robar. Los que, o sea, se va a disminuir. Vamos a tener dos grupos. Los que van a decir, bueno, ya no tengo la necesidad de robar, lo elimino, van a conseguir un empleo y demás. Ya no van a robar por necesidad. Mientras tenemos otro grupo de maleantes que roba y esos son los que se tendrán que encarcelar. Pero estamos hablando que se reduce la población. ¿Pero qué hay de la violencia familiar y las amenazas? ¿Esto cómo piensan que lo resuelva el gobierno? ¿Quieren que el presidente se vaya y se siente en sus casas y les diga, por favor, no le pegues a tu esposa? ¿Por favor, deja de pegarle a tus hijos? ¿Consideran que esto lo tiene que resolver el presidente personalmente en sus hogares? ¿Es neta esto? Ahora, estas cifras, insisto, las sacamos porque yo tengo el personal interés en que todos ustedes tengan una, información mucho más amplia de lo que está ocurriendo y que logremos analizar que si bien es cierto, existe una cantidad inmensa de violencia en el país, no todo lo puede solucionar el gobierno. Nosotros tenemos que hacer cosas. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Eso es lo que tenemos que hacer.